¡Suscríbete al canal! La ciudad de Santiago de los Caballeros está llena de la emoción, toda la magia del deporte favorito de los dominicanos, el béisbol profesional de nuestro país, la serie Otoño Invernal del año 2018-2019, se inicia definitivamente en el Estadio Cibao. El hogar de las Águilas Sibaeñas, el hogar del equipo campeón, mucha fiebre, toda la magia, la gente comprando sus camisetas, sus gorras, sus banderas amarillas con la A de Águilas Sibaeñas. Y aquí por supuesto en Luna TV, el canal 53, el hogar en la televisión de las Águilas Sibaeñas, todo listo para transmitir directamente desde el Estadio Cibao, ese primer juego, el juego inaugural de la temporada 2018-2019 en HD para todos ustedes. Así que esperamos que toda esa emoción, bueno, pues pueda ser vivida a lo largo de todos los meses que dura, bueno, pues esta temporada de béisbol que se inicia justamente mañana, sábado 13, sábado 13 de octubre de este año 2018. Nosotros damos la cordial bienvenida a todos ustedes, amables televidentes, mucha gente ya planificando su fin de semana, es algo comprensible y usted se lo merece, su cuerpo, como lo sabe, bueno, pues se merece un poco de descanso, sabemos que muchas personas, mucha gente trabaja los sábados, pero en fin, la gente se va programando desde hoy para vivir su fin de semana, lo cual, bueno, pues yo invito a que sea con comedimiento, bajos gastos, como decían en mi campo y todavía lo dicen, que gocen mucho y gasten poco. Temperatura en Santiago bastante calurosa, tenemos 29 grados Celsius, en San Francisco de Macorís 25 grados Celsius, Puerto Plata sumamente calurosa con muchísima humedad, 32 grados Celsius, Montecristi tiene 30 grados, la capital dominicana 27 grados Celsius con algunas lluvias y tormentas eléctricas, solamente 13 grados allá en las Lomas de Valle Nuevo, un clima bastante variado, mucho más caluroso, por supuesto, que los días anteriores. Para la República Dominicana todavía la Oficina Nacional de Meteorología está pronosticando, bueno, pues, ligeros aguaceros y también aguaceros de un poquito más intensidad en algunas zonas, sobre todo el centro sur de la República Dominicana, la vertiente sur, la cara sur de la cordillera central. Estamos hablando de las provincias de San Cristóbal, San José de Ocoa, el propio Gran Santo Domingo, Monseñor Noel también, oye, Monseñor Noel, el día que no va a llover, dice la naturaleza, déjame llover un chin para no irme en blanco. Señores.